Buenos días, soy Andrés Bortagaray, soy arquitecto especializado en políticas públicas y doctorado en urbanismo y soy co-editor académico junto a Jensi Contreras y co-autor del libro Hiperlugares Móviles, actividades conectadas más allá del transporte. Plantea, digamos, una forma distinta de relacionarnos en el tiempo y en el espacio a partir de transformaciones que se venían dando pero que se han multiplicado y han profundizado a lo largo de este año de pandemia. Y en ese sentido van a encontrar reflexiones que tienen que ver sobre nuevas formas de brindar servicios, sobre nuevas formas de organizar espacialmente las actividades, sobre la naturaleza de los cambios tecnológicos, que son muy fuertes pero que no necesariamente responden a las necesidades, sino que en muchos casos, bueno, tienen otra naturaleza y motivaciones y hay una invitación a tener una reflexión crítica para ver cuáles son los sentidos finales de esos cambios tecnológicos y no abrazarlos como un fin en sí mismo. Bueno, definiciones también teóricas sobre la perspectiva de espacio temporal, de Chile, desde Brasil también, una mirada de transición y ruptura en estos lugares. Y, digamos, los grandes títulos serían una serie de estudios de casos en América Latina, a partir también de un conjunto de autores, que no voy a poder mencionar en su conjunto en este breve espacio, pero la misma profesora Jensi Contreras, Mario Avellaneda y Andrés Pereira, otras coautoras de Buenos Aires como Andrea Gutiérrez y Laura Ciliani, sobre los hiperlugares móviles, cómo prácticas milenarias se combinan con las nuevas tecnologías en México, a partir del caso de Xochimilco, por Bernardo Navarro. Quiero destacar especialmente a un equipo que desde San Pablo, la Universidad Mackenzie, encabezado por Angélica Albín, junto a otras autoras, Vivian Rubio, Unice Abascal y Paulo Olivato, que reflexiona sobre los hiperlugares en San Pablo y qué desafíos traen para el planeamiento urbano, y dos estudios de casos, uno desde Río de Janeiro, el trabajo y el estudio por parte de Fabiana Izaga, y desde Uruguay, una escuela móvil de arquitectura. Y después, quiero destacar, en este caso lo voy a hacer un poco como capítulo, la contribución de investigadores jóvenes latinoamericanos, que no formaban parte del cuerpo que teníamos articulado para desarrollar este proyecto, pero que respondieron a una convocatoria con sus propuestas de trabajo y fueron seleccionados por un comité internacional. Creo que ahí también hay otras miradas, en muchos casos jóvenes, que me parece que le dan a todos estos temas una nueva profundidad. Entonces, la invitación es para ver una línea diferente, creemos que original, y esperemos que provocadora, para tomar los temas urbanos desde otra perspectiva, con una mirada internacional, interdisciplinaria, pero que trata de partir de los problemas reales de América Latina. Así que, bueno, muchas gracias, y quiero decir que la invitación es a leer el libro, pero también a ver una serie de cortos documentales que ilustran algunos de los capítulos, que pueden ser un complemento muy interesante y también se puede escuchar y ver personalmente a cada uno de los autores en el evento de pre-lanzamiento organizado por el Instituto de Estudios Urbanos, y ojalá que se pueda poner con esta comunicación el link. Así que, un saludo muy cordial a quienes puedan estar escuchando este mensaje, y ojalá podamos tener sus comentarios para abrir un diálogo. Muchísimas gracias.